Buenas noches, una semana después de que policías del estado de Guerrero mataran a un normalista de Yotzinapa, a Yanqui Cotán Gómez, la gobernadora del estado no pudo defender más a sus funcionarios y destituyó a los secretarios de gobierno y seguridad. Así tomó la noticia la madre de Yanqui Cotán. Yo cuido sobre la destitución de los funcionarios, el secretario general de gobierno, el secretario de seguridad pública y también la destitución de la fiscal general del estado. Pues yo creo que está bien su sustitución porque pues no pierden mucho, ellos pierden su trabajo. Yo perdí un hijo que ellos todavía estuvieron avalando muchas cosas que son incomprendibles. Una semana tuvo que pasar para que el gobierno de Guerrero tomara la decisión de remover a los secretarios de gobierno, a Ludwig Reynoso y de seguridad, Rolando Solano, quienes hace ocho días justificaron así por qué los policías del estado habían disparado contra él o los normalistas. Este acto se da en consecuencia de la persecución de un delito que se dio por un robo de vehículo. No fue directamente contra alguna institución, escuela, movimiento social, político, cultural. Fue un hecho netamente delictivo. Lo dijimos, si los hechos no son así, esos dos funcionarios se van a tener que ir. Y bueno, pasó una semana y ya están fuera del gobierno de Guerrero. Por la mañana el abogado de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, nos dijo que si se iban estos dos funcionarios, quizá bajara la intensidad de las protestas de los estudiantes de Ayotzinapa. Las autoridades de alto nivel del estado de Guerrero tienen que ser investigadas y desde nuestro punto de vista se deben separar ya, deben renunciar ya al cargo para que haya una investigación objetiva. ¿Las autoridades son los dos secretarios? Los dos secretarios. Gobierno y seguridad. Es correcto. Yo creo que van a ir bajando del nivel las protestas en la medida en que vaya habiendo resultados. Va a bajar el nivel de la protesta si se van esos dos funcionarios. Esto lo dijo Vidulfo Rosales a las siete y media de la mañana. Al mediodía, la gobernadora hizo este anuncio. En un ejercicio de responsabilidad moral y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y he aceptado las renuncias del secretario general de gobierno, maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez, del secretario de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera. Hago de su conocimiento que con base en mi facultad constitucional, notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovino Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del estado. Notificará su remoción. Tiene esa facultad la gobernadora de Guerrero. Pues por lo pronto la fiscal, de remover a la fiscal, es la fiscal Sandra Luz Valdovinos, le respondió a la gobernadora, a la gobernadora de Guerrero, y le dijo en un comunicado que no debe pasarse por alto, que para ser removida se van a tener que agotar procedimientos constitucionales, los que le permiten defenderse. Es la misma fiscal que hace dos semanas se quería ir del cargo, o hace tres semanas. Pero hoy dice que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso del Estado. Insiste la fiscal que ella sigue en el cargo y que seguirá trabajando en la investigación y esclarecimiento de los hechos ocurridos hace una semana. Sí, en verdad, en este momento, esta noche, y le hacemos la pregunta, ¿la fiscal de Guerrero tiene mando sobre los ministerios públicos de Guerrero? ¿Tiene mando sobre la policía ministerial de Guerrero? ¿Tiene mando sobre la tesorería o la administración, los recursos de la fiscalía de Guerrero? ¿Tiene capacidad de hacer algo ante las agresiones de los estudiantes de Ayotzinapa, de los normalistas, como la que vimos el martes? ¿Qué significa seguir en el cargo? ¿Qué significa para la fiscal? En la mañana se llevó a cabo la primera audiencia de los dos policías estatales de Guerrero detenidos por el homicidio de Yanqui y Cotán. Los abogados de los dos policías le pidieron al juez la ampliación del término para definir su situación jurídica, pero por lo pronto van a seguir presos en el penal de Acapulco. El martes seguirá la audiencia. Y bueno, todo esto llevó a que se viviera un día razonablemente en paz, por lo que toca las protestas de normalistas ahí en Guerrero. Más unos 200 de ellos se fueron a Acapulco, al Centro de Justicia Federal, ahí donde tuvo lugar esta audiencia de la que hablábamos. Esto es en la zona Diamante. Y hoy solo acompañaron a la madre de Yanqui. Hoy no hubo petardos, hoy no tomaron vehículos, tuvieron un mitin pacífico en el estacionamiento, después gritaron sus consignas y se marcharon. Luchan, 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 luchan. Luchan, 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 luchan. Luchan, 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 luchan. Luchan, 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 luchan. Es una protesta, es una insurrección. ¿Qué es esto? En verdad, como dijo el abogado Bidulfo Rosales, sí hay una respuesta, sí se da de baja a estos secretarios del gobierno Guerrero, la protesta puede bajar de intensidad. Eso se dijo hoy, eso fue lo que ocurrió hoy. Hoy la protesta, comparada con la de los días anteriores, sí bajó considerablemente de intensidad. Aquí en la Ciudad de México se fue ya una semana de la promesa del presidente López Obrador de reunirse con los papás de los normalistas desaparecidos. El presidente dijo primero que en unos 10, 15 días, luego dijo que en unos 20, pero ya pasó una semana y no hay una fecha para esa reunión. Hoy los padres se reunieron con, fueron al Senado y ahí estuvieron con Ricardo Monreal. Muy buena foto, gran foto para Ricardo Monreal. Prometió una serie de cosas. Comunicarse con el presidente para ver si se restablece el diálogo. ¡Gracias!